Ya muchachos, regresamos Por favor reúnanse porque tenemos que conocer al quinto jugador en la placa Llegó el momento, los que están sentados atrás les pido que se acerquen por favor Sebastián, Francisco, todos por favor en el sillón, en el sofá Gracias Francisco, gracias Sebastián Bien, gracias Lucas, gracias Antes de la pausa entonces, Scarlett y Rubén nos han entregado las razones Y ahora tienen que entregar el nombre, ¿quién de los dos lo va a hacer? La de chica Yo Ponele bueno Yo O lo digo yo, yo le digo Scarlett Rubén Scarlett Ya los dos, al mismo tiempo Uno, dos, tres Jennifer Chau, chau, chau Jennifer entonces Jennifer entonces es la quinta persona en la placa Es la quinta jugadora que está en placa Ya las razones las dijeron, tanto Scarlett como Rubén Jennifer, ¿cuál es tu impresión de esto? Hola, ¿cómo estás Diana? Julio César, ¿cómo estás? Muy bien Un saludo a mi familia, a toda la gente que me apoya a través de las redes sociales Un beso de esta chilota Que desde el día uno que llegó hasta casa soy... Siempre he sido real No hago un personaje Soy una persona real Aquí en la que verá el ají Lo que pasa que yo soy confrontacional y digo las cosas que a mí no me parecen Y eso de repente no cae muy bien Bueno Me voy a dirigir a mi amigo Rubén Que según él dice que yo... Él no le cae mal a nadie Pero tiene sus diferencias conmigo Yo sé cuál es su yaya que él tiene conmigo Su yaya es De que yo no me presto para su leseo Ni sé para sus chanchullos Entonces muy simpático será mi amigo Rubén No lo quería decir Ya lo sabía de gran hermano Porque yo se lo fui a contar De que él a mí me propuso Allá atrás En ese sauna De que yo participe en un juego con él A mí y a otras personas Que era para hacer un cara a cara aparte Aparte Para poner a la gente entre nosotros decirnos cosas Y quería poner para que Jorge le diga cosas a la señora Mónica Yo le paré el carro y le dije que a mí no me gustaban ese tipo de juegos Está todo grabado Esto pasó hace una o dos semanas atrás De ahí empezaron los roces Porque yo le dije hartas cosas a él Lo que a mí no me parecía Que lo encuentro que eso que maquinan Que se ven tan buenas Todas amigas Todas angelicales son unas demonias Maquinan cosas para hacerle daño a los demás Yo por lo menos si digo algo Lo digo en la cara Lo digo de frente Y no me presto para chanchullos de nadie Si me tengo que ir de acá Me voy Pero me voy con la frente en alto No para quedar bien o mal con alguien Si a mí me tienen que votar Yo no voy a andar detrás de nadie Haciéndome la buena para que no me voten Y no me presté para su chanchullos Yo se lo fui a decir a gran hermano Esto está grabado Él lo propuso Según él me dijo que no fue su intención Yo no le creo nada Desponer a la gente para decirse sus cosas Para él Él acá no es gran hermano Estamos todos jugando un juego Entonces esas cosas maquiavélicas a mí no me gustan Nadie dice ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Te parece que le demos un Una posibilidad de responderte a Rubén Si es que quiere Porque tú lo aludiste a él ¿Sí? Bueno Yo creo que sí Yo lo tiré en general Empezamos primero todo el tema Que empezó la pieza Me gustaría que todos hubieran participado Yo tenía mi teoría Que me gustaría como Jorge era mi amigo Que se acercara más a usted Y pudieran hacer las paces En ese momento Creo que yo no vi el área de salud de suyo No vi eso Acepté la crítica de la pencoyita Quedó nulo De algo que nunca se realizó ¿Ya? Pero ¿Qué pasa? Ella me dijo muchas cosas Que preocupábamos la salud De la persona De usted Que usted se puede descompensar Pero pasó el día miércoles Donde ella llega Y empieza a estallar Una persona de tercera edad Y eso mismo Ella me decía a mí Y yo creo que Esas palabras que ella me dijo Yo entendí Como persona Y paré la cuestión ¿Sí? Parú Somos seres humanos Somos personas Que cometemos errores Somos personas imperfectas Y creo que Cuando uno aconseja algo Porque tiene un grado más de madurez Un grado más de desarrollo Yo como persona Y puede evitar No Sé que estamos encerrados Encerrados Vamos a cometer muchos errores Como personas Pero pienso que Eso fue de estallar Y disparar a una persona Y después disparar de otro Creo que ella debería Haberse cercado Y a conversarle una A cada una de las personas Como yo se lo comento a ella Y se lo he comentado Reiterativamente ¿Quedó claro Rubén? ¿Mónica? ¿Quedó claro Rubén? Quedó claro ¿Querés hablar de Mónica? Sí Por lo menos Sí Informo yo Que nuestra relación Con Le damos cara a cara Le damos cara a cara Vengo a participar Seguir Vengo a ver Jorge Hemos hecho las pases Para que sepan Hace mucho Pero mucho tiempo Y nuestra relación Es perfecta Perfecta ¿Sí o no? Qué bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mónica Muchas gracias Jorge Nos alegramos Muchísimo Jennifer ¿Quiere decirle algo a Rubén? ¿O quiere agregar algo sobre Scarlett? No voy a terminar con Rubén Él dice que no fue su intencionalidad Nosotros estuvimos conversando con la señora Mónica Nosotros estábamos súper bien Que hayan generado que estábamos mal Eso no es verdad Al contrario Pero yo a Rubén Aunque él diga Que no se hizo la placa Su intención era otra Yo sé que de ese día se molestó Porque le dije varias cosas Esto está todo grabado Y yo no estaba sola Habían dos personas más Que da lo mismo nombrarlas Nadie quiso participar Y eso le podría decir a Rubén Así que si tú me consideras a mí Que soy mala Que esto No sé A qué Si entre los dos ¿Cuál de los dos es más Más malo O mala clase Te veo a ti más mala clase? Bueno A la señora Señorita Scarlett Le quiero decir Espera un segundo Jennifer Para que Rubén Quiera agregar algo Un segundito Jennifer Rubén Estás levantando la mano Sí Primero pasó la situación del trono Que tú me dijiste Que yo hablaba De los comentarios de los demás Yo siempre dije Voy a ser testigo Antes de hablar Te lo dije Incluso cuando tuvimos La primera conversación Del tema del panel Te dije Yo voy a hablar personal No tengo que hablar en público Porque yo voy a respetar Lo que tú me indicaste ¿Cachai? Tampoco voy a estallar Y voy a rentarle a todo Porque llegamos a un acuerdo mutuo Y creo que el acuerdo mutuo Se respeta Segundo Yo creo que No Sigo natural Con todo Con todo me he expresado Tal cual Y si tengo que decirle algo Lo he dicho Si he buscado el momento A lo mejor Puedo comentarlo Puedo procesarlo Pero sí o sí Te lo voy a decir Te lo voy a decir Claro Lo mismo tú Llegó un tema De que yo Te estás llenando La parrilla Que estaba formando Un grupo De algo que nunca sucedió No tomé ni desayuno Y empezaste Como eso No sé si era Una estrategia O algo Le comenté a Panchito Hablé con Panchito Panchito Esto es verdad Esto sucedió Me dijo que Fue algo que no lo hizo Y yo creo que Las cosas que hay que darla Porque cuando uno acumula Acumula un odio Y creo que ese odio Como persona Hace muy mal No es sano Rubén Tendrán tiempo Dentro de la casa En los próximos días O en las próximas horas Si es que quieren Para aclarar sus diferencias Jennifer ¿Usted quiere decir algo A Scarlett? Sí Voy a terminar contigo Rubén Yo contigo no acumulo odio Si no que te lo quería decir Ya que me dijiste Tantas cosas acá Yo me tengo que defender Así que tan Santa Paloma No eres Tú tampoco Con la Scarlett Bueno Con la Scarlett Ninguna mala onda Acá Ella me estimaba Yo también Hasta que Bueno Ella comentó De que ella tuvo un problema Con un ex novio El cual yo no me sumo A eso Porque a mi no me interesa Lo que ella haya vivido O no Con el ex novio Que yo ni lo conozco Si es verdad Yo soy fans de él Lo no puedo negar Pero Yo no tengo por qué Hacerme cargo De que si el novio Terminó con ella O ellos terminaron Por A Por B Pero por C A mi eso No me incumbe No me interesa No voy a hacer Grupo con ella Para ser doliente De lo que le pasó Ese no es mi tema Y claro Ella se molestó Porque un día De todas las veces Que me tienen a la parrilla Yo siempre le pido A la gente acá Que me apoye La gente joven La gente de mi isla Y todo Pero es una percepción Que ella tiene De que yo se lo hice Con intencionalidad Para hacerla sentir mal Yo no me puedo meter En la cabeza de Scarlett Si es intencional O no Lo que ella piensa Que yo le hice a ella Porque yo Le pedí A la gente En la música urbana Que me apoye Y que No vote por mi Vote por los demás Yo con ella Ninguna mala onda A mi Me cae la raja Pero Si ella a mi Me provoca Me saca colación A cada rato Y sigue con el tema Sigue con el tema Yo le voy a contestar Y no le voy a contestar Con buenos términos Que pare el show Que supera a su ex Yo le dije a ella Y lo dije en la casa Y todo el mundo lo sabe De que pare el deseo Porque ella sabe muy bien Que si igual está acá Es porque anduvo Con el cantante urbano Yo me hago cargo De lo que yo Digo Yo pensé que el tema Estaba zanjado Porque lo habíamos Tuvimos unas palabras Adentro del dormitorio Las dos Y después Andamos en paz Tranquilas Pero parece que Seguía con la espinita Y la odiosidad Como dice el amigo Rubén Sigo mentando Pero no es en mí Porque yo Realmente me da lo mismo ¿Me entiende? Entonces yo ya Más no puedo hacer Y eso Mira Bueno Démosle la palabra Scarlett Y después Les digo Una pequeña reflexión Scarlett Nada Está todo grabado Si pudieran Después de esto Poner todos los clips Desde que empezó todo Desde que Después me pidió perdón Porque se arrepintió Después La vuelta a pelea Que hubo en el Zoom La última vez Donde le aclaré Todos los puntos Que no voy a volver A aclararte Por favor Si los pueden poner Porque ya me cansé De hablar de ese tipo Y te digo algo Yo estuve con él Yo lo conocí Yo me lo comí Y yo por eso Hablo de él Abiertamente Tú no te lo comiste Tú no has hablado con él Tú no has Abierto No has abierto Una conversación con él Entonces tú no puedes opinar Ni de él Ni de mí De tu pelea Listo Por eso Aunque tú Hayas andado con él Como dices Yo por qué Tengo que hacer parte de eso Porque yo tengo que Estar a tu lado O sea A mí no me interesa Entonces tú Eso es lo que quieres Tú te quisiste meter en eso No Nadie te metió en el cuento Tú me metiste sola Porque tú hablas mal de él ¿Cuándo he hablado mal de él? Acá afuera No te metas ¿Cuándo he hablado mal de él? Acá afuera Hablabas mal de él ¿Cuándo he hablado mal de él? Cuando recién ingresaste Entonces Eso te lo tomas Ser sincera Hablar mal de alguna persona Estás muy equivocada Entonces como yo no te pesco Y yo no hago parte De tu show Barato Entonces Esa tu odiosidad Que tienes Yo no tengo problema De convivir contigo En la casa Pero yo no me puedo Hacer cargo De tus rupturas amorosas Si tú crees Que si a mí me gusta La música Si acá colocan una música Y si yo canto La música de él Porque a mí me encanta Yo soy fanática Del chiquillo Y te sientes No es mi problema Tú entraste a un reality Sabiendo quién eras Y tú sabes muy bien Que por qué estás acá Porque eres la ex Del cantaxto urbano Y yo te lo dije en tu cara Y perdón No te dije Te dije Punto uno Ya Por favor Jennifer Ya eres grande Hagamos algo Chiquillas Chiquillas A las dos Está bien Está bien Conversen Están hablando con respeto Pero de manera ordenada Scarlett ¿Quieres agregar algo más? Sí Punto uno Sí Soy la ex de Pailita Pero siempre he sido la Scarlett Y esa es mi esencia Y nunca va a cambiar Siempre Entré con Desde antes de entrar al reality Siempre fui a Scarlett Y voy a entrar al reality Siendo la Scarlett Y voy a salir siendo la Scarlett Y nunca va a cambiar mi esencia A pesar de ser la ex De un cantante Otra cosa Otra cosa Jennifer Es que tienes creo 38 años 48 48 Eso no tiene nada que ver la edad Eres inmadura Eso Ahí lo dejo Ya Y tú crees que eso a mí me afecta Eso es No lamento Porque no tienes más que decir No es que te afecte No es que te afecte Es que deberías ponerte a pensar Las cosas que dices Mira Lo único que te voy a decir Que siempre Cuando ya no tienes más argumentos Tienes que sacar el tema de la edad Y lo único que te voy a decir Que yo no voy a ser parte De tu pelagura Que tienes con ese cabro Es eso Entonces Si tú quieres ser Scarlett El momento que ingresaste El momento que estás en la casa Sé Scarlett Pero no hables mal del ex Todo el tiempo Hablas mal de él Entonces como yo no te pesco Como yo no te pesco Entonces por eso Y por eso me sacas a colación Acarrato Y volviste con el tema De decirlo en el Zoom Así que eso Amo a mi pololo Y todo el día Te llenar la boca hablando de él ¿Alesia quieres decir algo? Me carga que me termine estas cosas Pero Fui testigo De cuando pasó el suceso Hace mucho tiempo La segunda semana Que estuvimos aquí Y la verdad es que Primero Jamás he escuchado a Scarlett Hablar mal de su ex Ella simplemente Quizás en alguna oportunidad De hecho yo creo que Ella siempre evita hablar de su ex Siempre que hablamos del tema Prefiere no hablar del tema Porque ella vino acá Con la intención De limpiar su imagen Y de ser Lo que ella es Y yo la aprecio mucho Por eso Ella ha sido súper genuina La pincolla no me cae mal No tengo nada Pero no me gusta Que se digan mentiras Y segundo Yo estaba cuando Yo a Scarlett Ni siquiera éramos amigas Nada cuando pasó el suceso De que ella dijo Fans de Pailita Apóyenme Ella lo dijo Al lado de ella Y después Miró y dijo No es que ¿A qué me importa? O sea Se sintió que fue Como para hacer daño Entonces No sé Me siento No puedo no meterme Porque siento que Es súper injusto Cambiar los hechos Porque no fue así No fue así Porque tú eres su amiga De ella Tienes que defenderla Si yo le digo A la gente urbana Que me apoye Tú acá afuera Igual has hablado de él Hablas situaciones Comentaste él Así que No Tengo otra cosa más Que decir por favor ¿Puedo decirlo? Sí Gracias Pincoya Claro Si en algún punto He hablado de mi ex Como cuando hablé con Jorge Y le conté todo Es porque estoy un mes encerrada Fue parte de mi historia de vida Y si lo hablo abiertamente Es porque Nunca voy a inventar cagüines Si digo las cosas como son Soy súper sincera Y me hablo en el tema Y digo las cosas como son Si tú piensas Porque eres fan de él Que lo estoy dejando mal Eso es mentira Solamente decir Ese es tu punto de vista Y por favor Desde ahora en adelante Dejo en claro Que por favor Nadie me vuelva a preguntar Más de mi ex Por favor Porque ya es una etapa superada Y yo ya no quiero hablar de eso Ojalá que sea superada Porque todas las veces La sacas a colación ¿Quieres decir algo Connie? No sé si Sí, dilo ¿Puedo decirlo? Sí Connie Hola ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Quería decir algo Simplemente porque Bueno, esta mujer siempre ha estado conmigo Creo que cuando tengo una amiga Y hace algo mal Y yo he hablado con Pincoyita a veces De ciertas cosas Y como ella conmigo Yo también estaba ahí Yo estaba al lado de la Scarlett Cuando pasó eso Es muy increíble Como uno ve La percepción que uno tiene de las cosas Yo conozco a Pincoyita Y yo en ella no veo una mala intención Obviamente sus formas de repente son chocantes Para algunas personas Pero tenemos educaciones distintas Venimos de lugares distintos Entonces nuestras formas de todo son distintas Ella un poquito más bruta En el sur de repente se es así No sé Y yo estaba ahí Ella llegó y dijo algo así como Los fans de la música urbana O de Pailita Creo que fue de directo Dijo de Pailita De Pailita, apóyeme Y yo estaba al lado de la Scarlett Y ella llega Y mira Y estaba la Scarlett De hecho yo al lado de Scarlett También dije así como Pero la Pincoyita Cuando yo le dije Oye, la Scarlett está molesta Ella no sabía por qué estaba molesta Y cuando ella me dijo No entiendo por qué Fue como muy natural Entonces me costó como decirle Y yo de hecho le dije Ya vos Pincoyas Y no te hagáis ¿Sabes por qué? Y ella me decía No, no tengo idea Y yo le dije Me costó decirselo Hasta que se lo dije Entonces Eso yo creo que uno De repente De la intención Dependiendo de cómo Uno conoce a la persona Tratando de poner Un poco de paño frío En la situación Eso Y cuando uno Quiere terminar Disculpen Cuando uno quiere No agrandar un tema Cuando yo le pregunté A ella Porque estaba molesta Porque en realidad No me di ni cuenta Porque yo igual Digo tantas cosas acá Ella me podría haber dicho En ese rato Cuando yo le pregunté Esto mismo Y ahí hubiese quedado Entonces No fue así Es porque le gusta También generar Conversar Que la gente la vea Que la gente la vea Victimizándose Y es verdad Yo soy fan Del hombre Pero no quiero decir Que es un atalle Contra ella A mi me cae la raja Pero no me gustan Ese tipo de actitudes Te puedo interrumpir Para tratar de ponerle Un punto final a esto Porque ya nos hemos Escuchado todos Todos los que han querido Han podido hablar Me parece súper valioso Porque en esta instancia Uno se dice Exactamente eso Lo que te molesta Del otro Como decía la Connie Somos todos Criados distintos Algunos nos molestan Algunas cosas Que a otros tal vez Es solo un detalle Y lo valioso De conversar las cosas Justamente Es saber lo que le molesta Al otro Yo creo que Ambas se dijeron Lo que les molesta A la una de la otra Y a partir de ahora Cada una decidirá Si sigue recurriendo A aquello que a la otra Le molesta O si prefiere Llevar la fiesta en paz Eso depende de ustedes Yo les agradezco La sinceridad A todos Y ojalá Por el bien De la convivencia De la casa Puedan solucionarlo Y de ustedes Depende evitar Aquello que le molesta A la otra Y solo Para terminar Esta parte Una aclaración Que creo que es bien relevante Todos los que están ahí Todos ustedes Son valiosos Por lo que ustedes son Nadie Entró a este juego Por ser un ex Por ser un amigo Por ser pariente de Por ser cercano a él Por ser ex de Todos ustedes son Personas muy valiosas Y entraron Porque tenían argumentos Para entrar Porque en el proceso De casting De gran hermano ¿No es cierto? Vieron ustedes Atributos necesarios Para estar en este programa Así que eso Pero acá La escala Volvió a comentarlo Entonces Aquí la que tiene que dar Punto final Con este tema No soy yo Es ella Así que eso Un beso a mi familia Los quiero mucho Acepto la placa Y espero que me tengan Un tiempo más acá Oye Eso Déjame aclarar una cosa Yo no soy quien Para decirles a ustedes Cuando terminar el conflicto Yo solo digo Que en esta instancia Para terminar Esta conversación En particular En la que todos Pudieron hablar libremente Eso Tenía que terminar Básicamente Porque tenemos que terminar El programa Pero gracias a todos Por la sinceridad Ojalá tengan unas Buenas noches Y suerte también a ti Jennifer Un beso y un abrazo Para enfrentar este proceso De nominación Y de eliminación Un abrazo para todos Estén bien Se quedan en la casa Nosotros tenemos que Despedirnos del programa Pero ustedes se quedan En la casa Y la gente Los queda viendo Por Pluto TV Un abrazo Gracias Jennifer Gracias a todos Chao